Son las 7 y media am No es tan temprano pero ayer estábamos muy cansados Y apenas vamos saliendo aquí de LA Para hacer nuestro road trip a Las Vegas Quisimos hacerlo por coche porque queríamos ver el desierto este No sé si pasemos por el Gran Cañón y así, quién sabe Solo vamos a tomar la carretera que hice a Las Vegas Y veremos si está tan cool como pensamos Si se nos antojaba hacer este road trip desde hace un rato Desde antes de ser novios ¿Tienes sueño baby? Espero que no ¿Sí? ¿Te vas a manejar? Probablemente me quede dormido y moramos Que empiece el road trip Wey, Juan fue súper malo No, Juan fue súper malo Llevo una hora sin quedarme dormido No, lleva una hora dormido literalmente O sea, wey, nos levantamos bien temprano y nos dormimos tarde Y pues obviamente me estoy cagando de sueño Pero pues estoy sobreviviendo porque no puedo dormirme Y Jorge lo mínimo que podría hacer es hacerme plática No manches bebé, o sea, wey, vi que me puedo abrir mi ojo Así que lleva todo el tiempo Pues bebé, me cuesta trabajo ¿A mí? ¿Tú crees que a mí no? Pero es diferente No, dormimos lo mismo Pero llevo una hora aunque Juanpa diga que no Que ando vegetón sí, le hago de que así y así Pero me muevo y le hago plática y así No me he dormido más de un minuto Y ahora resulta que Juan dice que llevo una hora dormido Literal, llevo una hora dormido Wey, literal, me pude haber dormido todo este tiempo Y estuve tratando de vencer mi sueño por buena onda Pero no nos va a salvar de que nos muerda Yo tengo toda mi escuela Las primeras como cuatro horas No, como tres Yo siempre me la pasaba así, wey, de que Tratando de abrir los ojos Y como que se me cierra un ojo así Ay, no, horrible Y yo, mi vida es difícil Oigan, pues nos paramos tantito aquí en el supercito Compramos papitas Ya no puedo, amigos Café y Red Bull para que Juan no se quede vegetón Me arrepiento de ser hetero y manejar ¿Cómo? No se sube mi story Vean cómo está loco de redes sociales, Juan No, pues es que se sube la última Y la gente las ve y no van a entender el contexto Pues ni modo Tienes que aguantar Déjame en paz Oigan, pues ya llegamos Les voy a hacer ahorita un room tour del cuarto En el cual nos estamos quedando Vamos a quedar en el Paris De Las Vegas Y les voy a enseñar ahorita el hotel Este fue mi regalo de cumpleaños a Juan No me grabes, estoy desnudo No me voy a grabar a Juan porque está desnudo Ponte algo, ¿no? Que voy a grabar Mira, aquí entramos Y está aquí primero el baño Ya nos bañamos Tons Ya estrenamos la regadera Ahí está Tina Popo Y pues ya este es el baño Está X Está Juanpi Y está la cama Y yo que también ya usamos Y nada, pues solo es así Nuestra vista lamentablemente da la parte de atrás de Vegas Strip No la adelanté Pero no importa Feels perfecto Sí, está muy a gusto La neta Ni queríamos salir del cuarto de lo a gusto que está Y ahora les voy a enseñar mi outfit Juanpi y yo nos disfrazamos de Las Vegas O sea Viva Las Vegas This is my outfit of the day Neta que oso que neta Nos disfrazamos O sea Vean los guantes Que usamos en el video de outfits conmigo Si es que lo vieron Si no, pinches culeros Este chaleco que es Trifter Es de bicho Pantalones Y ahorita vamos a poner unas botas De las Dr. Martens Tampoco vaqueras Ya sería too much Pues nos quedamos haciendo TikTok Ya hacía un rato Pero ya Ya nos dio hambre Es hora de marcharnos Tengo que buscar desodorante Porque se me acabó el mío Y pues nada Al rato los vemos No tenemos nada que hacer Literal De que vamos a ir a comer Queremos unas fotos Y ya no, babies De que mañana sí tenemos un show Que vamos a ir a ver Pero Pero hoy no Buenos días Ya es el día 2 Ayer no vlogué prácticamente Pues nada Ayer morí Morimos Digo, no dormimos A las 3 de la mañana Pero ahora sí Estábamos muy cansados ¿Eran las 3? Uh-huh ¿Me dios en este vlog? Es no dar la espada Estábamos muy cansados ayer Oigan, pues estoy en busca De mi avena Porque La última vez que vine Probé una avena deliciosa En el velayo Y la quiero volver a comer Pero Era de desayuno Y ya son Las 12 y media Primera no sé si Existiendo El restaurante Y si sí No sé si ya es muy tarde Pero Yo voy a ir Es que güey No era solo una avena Era como una avena Que se llama Muesliubica Que tiene como más cosas Pero le echaban algo Como una crema Solo esperemos que esté güey Güey, sí lo conseguí Neta es lo más rico Del mundo Si vienen Pruébenlo Neta no se van a arrepentir Voy a comprobar Que siga sabiendo igual Pero También nos pedimos Este panini Que se ve Delicioso güey Pues sí, la avena Estaba mejor De lo que me acordaba Todavía Oigan, nos vamos a subir A esta montaña rosa A ver cómo está Ahorita les contamos Oigan, pues salimos De la montaña rosa Y está horrible O sea Está horrible Está chida Güey, te pegas Todo Sí, güey Íbamos de que así Golpeados Salimos los más golpeados De la montaña rosa Entonces No la recomiendo Si vienen para nada Estoy súper apretado En esta tina Y yo Ay no Yo todo lo rojo Puse el agua hirviendo Para los que no lo sepan Nadie sabe, ¿verdad? Pero Amo el agua hirviendo De que Me queme Jacuzzis Que me quemen Me encanta Tiene hotel y alberca Pero Está Medio asquito Metero, ¿eh? Entonces decidí Meterle a la tina un rato Porque íbamos Todo el día Caminando Por la ciudad Que hace un calor De la verga O sea, no tienen ni idea De calor Casi miren Del calor Que está haciendo En Las Vegas Hemos llegado a la conclusión De que Las Vegas Es falso O sea, literalmente Es una ciudad Es como ¿Dónde se han venido? Se han tripeado esto Pero es como La calle Cuando entras a un parque de diversiones Como Disney Six Flags Universal Hay como restaurancitos falsos Todo es así Pero en una gran escala Quiero vivir en Los Ángeles O sea, ahorita que estuvimos ahí Me encanta todo De que Me encantan los lugares La drive La ropa Las tiendas Los restaurantes Me encanta que tienes Playa Ciudad Montañas Güey, todo O sea, hay demasiado que hacer Siento que está muy divertido O sea, mi mamá Ya voy a vivir ahí Y lo voy a hacer Lo único que no es tan chido Es la gente Solo digamos que me caen mejor Los mexicanos Nunca he conectado bien Con un No vamos a decir americano Porque todos somos americanos No solo ellos Gringo ¿Puedo decir gringo? No es cancelable Gringo En la noche estoy emocionado Porque vamos a ir a ver O De Cirque du Soleil Que yo lo vi con mi papá Hace mucho Y pues vamos a ir con Juan Juan no lo ha visto Y la verdad no me acuerdo bien Me acuerdo que me encantó Pero no me acuerdo bien Entonces estoy emocionado Y a el show A ver, show Estoy muy relajado Este Como que siempre que voy de viaje Aunque sea viaje Como que tengo mucho que hacer Hasta en el día Ahorita que opinamos Es de que quiero ir a este lugar A este lugar A este lugar Quieres hacer todo lo posible Porque quieres aprovechar Que estás de viaje Y quieres aprovechar el lugar Pero en Las Vegas no ¿Por qué? Uno no hay nada que hacer Más que apostar Salir al pedo y así Y Juan y yo no estamos en ese plan De que Cero que vamos a ir a ese plan De que solo estamos comiendo Durmiendo Este Y en las shows No me hacía uno Pero solo estamos en plan De que peda Por lo cual estoy muy relajado Porque no tengo nada que hacer Juan No Baby te llevo esperando horas Tengo hambre Oigan pues vamos a ir ahorita A comer algo Y me volví a poner al outfit de ayer Este Porque no nos alcanzamos A tomar fotos chicas Ayer no nos gustaron Entonces antes de cambiarnos Al outfit cool de hoy Para fotos Me voy a tomar fotos Con este antes Como les conté ayer Me raspaba la teta Este chaleco Así que ya me puse una playerita Obvio para las fotos Me lo voy a quitar Pero mientras tanto No estoy dispuesto A arriesgar Mi pezón De entregarlo De dejar que sangre Por el chaleco Y vamos a ir por una crepa Deliciosa De nuevo Si vienen a Las Vegas Pidan esto Este es en el Hotel Paris Pregunten por las crepas Y hay de todo Este es de chicken pesto O sea Se ve delicioso Ahorita les digo Que tal está Y que nos pedimos otra Porque estaba delim Este es de blueberry lemon Neta Si Si háganlo Güey pues ya salieron las fotos Ustedes dirían Están en Las Vegas La ciudad está muy chida Muy linda De que solo te tomarías Una foto ahí O eso diría mi papá al menos Pero no Yo le dije esta esquina Que es como un basurero Lita ahí me tomé mis fotos Pero en mi opinión Quedaron muy cool Me gustaron Digo que si las voy a subir No sé Ahorita vamos a irnos a cambiar Porque ya les había dicho Que esta otra tela de ayer Ya nos vamos a cambiar Para el show Y todo eso Vean Mi mamó Me puse estos pantalones Que de abajo Están como Acampanados Están muy chidos Son de la misma tienda De siempre Ya saben De Bicho Que es una tienda Que todo lo triptean O sea es ropa de segunda mano Y aparte tenemos Que hay un descuento Ahí que se llama Jorampa Que les dan el 15% de descuento Vean lo chidos Estos pantalones Bien Lo aprieto Esta la compré No se acuerden Verá ya ni me acuerdo Cómo se usan las colbatas Esta la compré Fue en el hall Digo el otro día En la trip shop Que les hice hall En Los Angeles Bueno No fue el otro día Fue en el video pasado En el de Los Angeles Les hice un hall De todo lo que compré Punto es que se vea Como mal hecha Ay No, si es así Se ve perro, ¿no? Bueno, a mí me gusta Ahí les cuento Cómo nos va Ya vamos a la obra Un poco apurados Porque se nos hizo tarde Miren qué guapo Mi novio Baby Ya salimos del show Ya salimos del show Estuvo increíble Estuvo increíble Yo no entiendo Cómo verga Hacen eso Cómo se cuelgan Cómo se avientan No, y el director ¿Quién se le ocurrió Tanta mamada, sabes? Y de dónde sacaron El varo Para hacer esa obra, güey De que Es demasiado varo, güey Ay, baby, te vas a cruzar Es por allá Pues ya regresamos Al cuarto Compramos de que Unas ensaladas Y Juan se pidió Este sándwich Ay, güey Todos cansados Todo el rojo Estoy muerto Ay, güey Que estaba tan cansado, güey Güey, no sé Porque nos despertamos bien tarde Y te dormiste Como en la tarde Ay, no, ahorita Ya es toda la desvelada Acumulada Sí, lit Ay, no, güey Se me olvidó los cubiertos Y no hay forma De que baje otra vez Así que voy a tener Que comérmelo Con las manos Es ensalada O sea, no aplica nada Comer así Obviamente la de las manos No se las lavó Y creíamos fotos Otra vez Y salieron algunas cool Pero Como que las veías No es tan Como que es demasiadas luces Para el feed No estaba funcionando Yo leía sus peores batallas A sus mejores guerreros Yo estoy alto De tomarme fotos Ay, sí, güey A veces la hueva En los viajes Vamos a una súper pendejos, güey Súper huevones Pero Hay días que tienes ganas De tomarte fotos Que te pones un outfit Y dices Oye, hoy quiero fotos Pero hay veces Sobre todo en los viajes Que dices Oye, no quiero fotos Qué hueva O sea, hoy Pero a la vez Sí quieres fotos Porque Porque quieres una foto, ¿sabes? Pues no estás tan mal, ¿eh? No te voy a comer Me la como una hora Pero Ay, el más a gusto Soy yo Yo también quiero Quedar en esta cama Como por Ocho meses Un semestre No sé, güey Un semestre Pero lamentablemente Ya nos vamos mañana Como en la tarde Entonces podemos despertarnos Tardes Lo bueno Ay, sí De que Pero es que te corren Del cuarto a las doce Estamos viendo si podemos Truquear el sistema Y engañarlo, ¿sabes? Güey, vamos a hackear el hotel Vamos a hackear el sistema Somos hackeadores Eh, nos vemos mañana O no Venga, pues ya nos vamos Andamos empacando Bueno, vamos a ir a desayunar Y así Y ya de ahí Nos vamos a Pasar a retirar Del aeropuerto Y Que hueva Odio viajar O sea, amo viajar Pero Me da mucha hueva El avión El aeropuerto de México Lo detesto con toda mi alma Está nublado Para hacer Las Vegas Todos los días Había estado de que Huerco el sol Están tristes Porque Nos retiramos Los Jorampa Oigan, pues eso es todo Por este vlog Ya nos vamos Ya estamos aquí En el aeropuerto Helicóptero Helicóptero Y pues ya eso es todo La pasamos muy bien En Las Vegas Fue muy romántico Ya que estuvimos Muy solos Espero que se hayan divertido En este vlog Eh Nos la pasamos increíble Y eso es todo Gracias por verlo Y eso es todo Gracias por verlo Suscríbanse Denle like Comenten que quieren ver Y pues nada Gracias por convivir Con nosotros Por un rato Los amamos